¿Y cuál es el problema de que se mueva así el tipo de cambio, Ciro? Tradicionalmente hay quienes son dados a las bravatas aunque se esconden con su chofer o que son dados a ponerse ultranacionalistas. Yo dije en todo momento que era una gran actitud de el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, invitar a los entonces candidatos a la presidencia de Estados Unidos a que vinieran. Y Trump vino, Trump vino a platicar con el presidente Peña y no llegaron a ningún acuerdo. ¿Qué es lo que vimos hoy? Primero un reconocimiento al gobierno mexicano. Segundo, que sigue con la idea de crear un muro y manda un mensaje verdaderamente poderoso, que lo va a comenzar a construir y que en año y medio vendrá el reembolso o cualquier cosa que eso sea. ¿A qué se refiere? A que van a empezar la negociación del tratado de libre comercio, que también, como dije aquí, sí o sí se tenía que dar con el paraguas o sin el paraguas del TPP, que está más muerto que las opiniones de muchos. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos esperar? ¿Que el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, se quede con el tema del muro? ¿O que empecemos a pensar de una manera mucho más inteligente en qué es lo que tenemos que hacer en la renegociación del tratado de libre comercio? Uno, la posición del gobierno mexicano debe decir, ciertamente México es el que más ha ganado con el tratado de libre comercio. Sin embargo, no es el único que ha ganado. Y entender que con base en eso se puede negociar. Punto número dos. Vamos a suponer que se acabe el tratado de libre comercio. ¿Realmente sería tan dramático? Los aranceles que se cobran en el tratado de libre comercio y los aranceles que tenemos dentro de la Organización Mundial de Comercio son muy parecidos. Esto tampoco sería tan catastrófico. Tercero, entender que hay algunos temas en la negociación que deben cambiar radicalmente, que no existían hace más de 20 años que no se movió el tratado de libre comercio. Derechos de autor, Internet, nuevas tecnologías, cuidado al medio ambiente. Y en general, algunos temas donde México tiene posición. Hoy, lo que yo veo es que se tomó bastante bien el discurso. Yo sé que tú estás preocupado. No, yo no, no, no. O sea, yo sé que dices que sigue subiendo y que hasta cuándo va a subir. Son palabras, son palabras. No ha llegado. ¿Tú le crees a Trump? No tengo ninguna duda. Es más. Tendremos tiempo para irlo viendo. Por favor, producción, registren estas palabras de David Páramo. También que registren. Déjame volver a preguntar. ¿Tú le crees a Trump? Sin duda. A ver, es más, acércame a la cámara para que se lo diga a la cámara. Déjame hacerte la pregunta. ¿Ya le acercaron a la cámara? ¿Ya? David Páramo, ¿tú le crees a Trump? Claro que le creo a Trump e incluso les adelanto que la negociación del tratado de libre comercio, que sí o sí se tiene que dar, va a ser muchísimo más tersa. Hoy lo que pasó en los mercados cambiarios fue total y absolutamente pacífico y apacible. Muy bien. Vamos a tener mucho tiempo para seguir esta discusión. Mejor, mejor. Y que yo tenga razón. No la estás teniendo, ¿eh? ¿En qué no? En muchas cosas. Pero mañana, es que tenemos otra mesa hoy. Mañana, mañana. Mañana. Para lo que van a decir. La voy a rematar. Mira, uno de los temas en los que sí tenemos que trabajar es el combate a la corrupción y la colusión. Hoy la OCDE le entregó un reporte a Petróleos Mexicanos que tenía que trabajar muchísimo más en estas prácticas. Por lo menos, incrementan el 20% de los precios. Lo que es inaceptable es que Petróleos Mexicanos... Antes comprábamos el máximo comprador de este país, el 80% con asignación directa. Y ya nada más compramos el 20%. Sigue siendo muchísimo dinero el que se clavan.